Estrellita del norte al oriente Recorriendo una luz minera Son tus ojos y alumbran de frente Son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Ahora compita Jesús Hernández Cuadrilla nueva guerrero Ya me voy El destino me lleva Como hojas que el viento arrebata Ya de mí no te acuerdas ingrata Lo que sufro y padezco por ti Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Oficionado Con acento de dulce ternura Gracias por ver el video.